Punto Caliente Identificado Joder, entre derracada y mierda ¿Tú estás tío con él? No, no Punto Caliente Bloqueado Ahí no, hay uno en el tren encima Entró por detrás tío Me mató tío Está por las vías del tren Todos por allí, por las vías El tren, el tren Ah, la triple Sale por donde salimos nosotros al principio Por donde salimos nosotros al principio están ellos Hemos perdido la línea Punto Caliente Bloqueado Tenemos ventaja Punto Caliente Identificado El enemigo ha tomado a punto caliente Estaban todos ahí como patos mareazos Ya lo vamos en cabeza Vale, sale uno, sale uno Vale, está por detrás Está dando vueltas por abajo, eh No se han metido, está dando vueltas por abajo Miren uno al fondo Está cerrado, está cerrado, está cerrado Hay que coordinar El punto caliente es nuestro Joder Cuidado piña Me ha tirado a mí por no mataros a vosotros Vale, está, yo también lo sé que maneiro Convito, si no te matas tú Montas los de tu equipo, tío Punto Caliente Estaba aturdido con la pinche cargada Y claro, no la puedo Va, 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 va Va, vamos para el otro Para el otro Control Sí, 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 tira Tira, tira para lo que haga para irlo No, no, déjalo, déjalo Punto Caliente identificado Muerto Punto Caliente en disputa Estos aturdidos, eh Oye, tío, ¿qué le pasa a esto, tío? ¿Dónde? Punto Caliente en disputa Espérate, cae uno ahí No, en el tren, tío Va uno por el tren Joder, me mató, tío Sin nada He ido dentro Ah, te ha tocado Muerto el de dentro No, tío Disparen Mira, tío, que no murió Vale, va 17 segundos Yo estoy aquí ya El punto caliente es nuestro Cogeo, cogeo Cogeo, cogeo Te sube Voy a descargar Punto Caliente identificado Yo estaba muerto, tío El enemigo ha tomado el punto caliente De verdad, maneiro Que ese tío es más duro que la ha sido Tío, tío Procede Era bombito El de la granada esta, ¿no? El punto caliente bloqueado Mata, queda otro, queda otro Uy, la puta, tío Manero, yo no tengo turbidora Tengo sedadores 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos, vamos Otro lado Nace en el medio, el otro lado Este mero, mero uno Vale, están ahí Dos, dos No, tío El tronky ese, tío Es que no más Se ha pillado El enemigo tiene el punto caliente No joder No joder la triple, tío El puesto caliente es nuestro ¿Por dónde sale? Por detrás Por las vías del tren, eh Por las vías, por las vías, eh Copi Puro por delante Esa, muerde A, 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 a No, tío Es punto caliente en disputa Me deja disparar Jajaja No veí uno adentro Es punto caliente bloqueado Es punto caliente bloqueado Sí, sí, sí Siguiente, siguiente, vale . 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 Vale, 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 lo he entretenido, venga, va. Entrar, entrar, hasta el final. Punto caliente bloqueado. Hay dos, tiene dos, uno en cada poste de esos, tío. Ya no quería matar hasta él. Ya, ya, ya. Pero no es a Remade que se nos cae la piña de golpe. Ya, ya lo mataron, ya. Punto caliente en disputa. Es que hace un momento mataron a otro, maneiro. El punto caliente es nuestro. Salgo para allá lejos, tío. Punto caliente identificado. No, me mata, me mata. Punto caliente en disputa. Si no muere. Está herido adentro, vamos, le falta un toque. Vale, vamos a ver. Está batido. ¿Qué tal? Por las vías, eh, por las vías. No, vámonos ya, vámonos ya. Me caí por la aguanta. No, vámonos ya, vámonos ya. Me caí por la aguanta. Me caí por la aguanta. No, no, vámonos ya. No, vámonos ya. No, vámonos ya. Me caí por la aguanta. Estamos ganando Sí, 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 hay uno abajo ya costado, eh Está cegado, está cegado No, no, están haciendo uno arriba Me meto, si todavía queda 25 segundos Está detrás del fondo, el fondo Salen, salen, salen Por arriba Punto caliente identificado Tía, tío ¿La otra ventana o la otra puerta? ¡Dombito, que no hay nadie dentro! ¡No sigue ni a turdas! Es que lo he tirado arriba Pues vaya efecto óptico, tío Te va a subir por la ventana, sube por la ventana, eh Tío, ya Que huy la puta Me está herido Te va a subir por la ventana otro Mata, tío Joder, tío El punto caliente es nuestro Vale A ver, a ver si te ganamos El punto caliente es nuestro A ver, bueno, señor Morí más que la ocio, sí Bien hecho Paraban de matarme, sí ¡Muy bien! Fue una jugada, ¿eh? ¡Vuelve! ¡Qué a tu! Ya aquí me ha hecho una jugada, eh